Aparecen todos los noticiarios. Un nuevo grupo de inmigrantes ha llegado a Nueva York y no los están recibiendo precisamente con cariño. Aunque claro, no todo el mundo piensa igual. Este es Mark Wekel, biólogo y nativo de Brooklyn. Mark está estudiando la población de coyotes en los parques de la ciudad y dice que la mejor parte de hacerlo es que normalmente para un biólogo conservacionista su trabajo es un drama. Animales que pierden su hábitat, poblaciones que desaparecen y en cambio aquí tenemos el caso de un animal que por una vez le va bastante bien. Hay coyotes en todo el noroeste de EEUU, desde Florida hasta Nueva York. La primera vez que se los vio en la Gran Manzana fue en los 90 y desde entonces varios ciudadanos han reportado perlos en Manhattan, Queens o Bronx. Pero casi todos los datos científicos provienen de las cámaras de Mark. Se utilizan cámaras con sensores de movimiento, es decir, que se activan sólo cuando un cuerpo caliente camina delante suyo. Lo más importante al estar en Nueva York es poner las cámaras donde no haya gente para evitar los robos y el vandalismo de los equipos. Es decir, evitar senderos humanos, que no animales, como éste. Aquí podéis ver las heces del venado. Estas son importantes porque marcan un camino fácil y del mismo modo que los humanos, los animales prefieren los caminos ya hechos. Con una cuerda de escalada se fija la cámara a la altura de la rodilla, de manera que la lente queda a la altura de los ojos del coyote. Si todo funciona correctamente, al caminar frente a la cámara, ésta tomará imágenes cada medio o un segundo. Esta frecuencia es importante porque tomar más de una imagen del coyote asegura que, aunque se mueva rápido, tendremos oportunidad de capturarlo en la memoria. Mark nos enseña lo que usa para atraer al coyote. Es una fórmula hecha por la FDA americana y contiene una mezcla de ácidos grasos que, esta se junta sobre las ramas cercanas y luego sólo queda esperar. Si queremos saber cuánto debemos esperar, necesitaremos saber cuán efectiva es la cámara en capturar el coyote. Parte del trabajo de Mark es calcular cuántas cámaras y por cuánto tiempo son necesarias en un área determinada. Si esa parte del trabajo no se hace correctamente, podríamos no detectar el coyote no porque no esté, sino porque no hemos planeado bien el experimento. La cámara no sólo captura coyotes, paisanes, mofetas, mapaches, gatos domésticos, venados y, claro, coyotes. Y de vez en cuando, algo todavía más extraño. Estos coyotes tienen una historia interesante. Os contaremos la versión reducida. Se cree que vienen del oeste, vía Canadá, y sus antecesores habrían atravesado Ontario, donde se cruzaron con el lobo gris. Para comprobarlo, hay que ensuciarse las manos. Ensuciárselas a base de encontrar y recoger heces de coyote. De ahí se extrae su ADN, y así se consigue la huella genética. Con esta sabremos no sólo de dónde vienen los antepasados, sino, además, hacia dónde se dirige cada coyote individual. Pasar un tiempo en la gran ciudad para luego irse a los suburbios. Una historia clásica. Ah, y por último, Mar nos dice que, si encuentras un coyote, mantengas siempre a una distancia, pero no hace falta asustarse. Gracias. 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 Gracias.